La que te enmarqué, Matieso, Liceo, Liceo General Paz Para Cara, Los Plátanos, Para Kikila, Vila Xalai, Villa Corina Ahí nací yo, Villa Corina, Cabildo, Estación Flores, Estación Flores, El Palo Ella se fue una mañana, salió como todos los días A las otras al colegio, donde a clase asistí A la una de la tarde, al ver que no regresaba Fue a buscarla esperando, en el camino a incumplirla No ha venido ya después, la maestra se decía La vuelta a su cabeza, su cuerpo no respondía Salió corriendo a buscarla, tal vez ya ha llegado a casa Han pasado cuatro días, nadie ha podido encontrar No en el timbre, quinto día, alguien dice tras la puerta Hemos encontrado un cuerpo, de usted, muy consellado Corrió con todas sus fuerzas, puso las calles a ciegas Que el amor de Dios, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Como puede tener, la conciencia tranquila Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Y su bebé, su ternura, quien pudiera hacerte daño Ojalá que los encontré, tenía apenas nueve años Resucitada, que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Solo de cuarto grados, y cualopita de luto Oye, hermanita, pan loca, su guarda polvito blanco Y su baño, oro así, espera en todos los días No cree que tú te has ido Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Que el amor de Dios es su hija, que el amor de Dios es su hija Los bonillos del indio